Continuamos con este reportaje especial sobre los ecos del 14 de septiembre en el NGM Grand de Las Vegas Y por supuesto que corresponde hablar de Saúl el Canelo Álvarez Aquí en Canal de Boxeo dijimos que no estaba listo aún para enfrentar al mejor boxeador libra por libra del mundo Y lo que sucedió sobre el ring nos dio la razón Lo habíamos dicho, Canelo debía esperar un año por lo menos para enfrentar a Floyd Mayweather Jr. Su carrera se había formado a punta de rivales de poca monta Solo Austin Trout y un geriátrico Shane Mosley le habían tenido algo de cartela a Saúl el Canelo Álvarez Ante Floyd se vio como un alumno, conectó pocos golpes efectivos y solo una miope como CJ Ross Vio un empate 114 a 114, algo que mereció muchísimas críticas y hasta burlas A nosotros no nos asombró la derrota y ahora muchos ven como Canelo se desinfla Creemos que no es que se desinfle sino que simplemente nunca fue el boxeador de primera línea del cual se venía hablando Pero no todo es desalentador para el pelirrojo boxeador de Guadalajara Perdió contra el mejor boxeador libra por libra y todos hasta el momento lo han hecho ¿Qué hay de pecado en esto? Pues nada Argumentos boxísticos se le vieron pocos al Canelo Velocidad escasa en comparación por supuesto a la de Floyd que es el medidor que había en esta pelea Y los 7 kilos que subió no fueron nunca un elemento de peso para frenar el ímpetu de un Mayweather Jr. más viejo, más pícaro y también más efectivo en este combate ¿Qué queda para Saúl el Canelo Álvarez? Pues ¿qué debe hacer? Reacomodar su carrera, buscar un regreso contra un rival de media tabla y seguir Al fin y al cabo tiene apenas 23 primaveras, es mexicano, algo que es muy bien visto en el boxeo de hoy Para Saúl fue una derrota, no es el fin de una carrera, pero una derrota que lo pone a reflexionar y que lo ubica verdaderamente en qué lugar de la cima del boxeo se encuentra Soy Lázaro Malvarez y este fue mi reporte para Canal de Boxeo